No vemos el silencio con nuestra existencia en movimiento Sabemos que el miedo ha estado aquí desde los días en que sus reglas nos limitaban la imaginación ¡No destrozaban los sueños! No queremos convivir con ese miedo, no queremos hacer otra parte de nuestras vidas Estamos dispuestas a ser nosotras mismas, a combatir la apatía y la resignación A dejar atrás el temor de dar el primer paso Aquí y ahora, no haremos nuestras vidas entre las ruinas de los accidentes Y la voluntad de nuestras disfunciones, esperanza ¡Somos gente a ver si! ¡Somos gente a ver si! No hiciste querogen, salvo y 하겠습니다 Pero siete han muerto, todo el mundo en ustedes están puertos Todo en serio, todo lo que veis lleno está en la vuelta Creas tu mundo, sobre las ruidas del viento, entre los desnumbros de tus días pasados. Y te acusas, soy un perdedor. Creas tu vida, paso a paso, contando las horas, evitando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las horas, evitando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las horas, evitando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las horas, evitando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las horas, evitando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las horas, evitando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las sorpresas de esta cuestión. Creas tu vida, paso a paso, contando las sorpresas de esta cuestión. Tu vaca, tu extracción, ya nunca acabas Ya lo somos, me culo, me volve, llena de tiempo, no me engañas Ya lo somos, me sal up, me salen voluntad de los que me sigan y no siguen Sigo, mi fijo, 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 mi fijo Escolar, yo quiero escupir al suelo, con mi cabello, un revuelto Tenerlas pequeñas, los labios y objetos, hay como un cielo Tenerlas, tenerlas, hay como un cielo Debe écharse el héroe o tipo de piedra Quiero escudir el suelo Con mi cabello, revuerto Y ganaré lo que es 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 lo No, no, no lo puedo El cajón, el susto de la conciencia No lo hablan, no te impusas Me construyo como cielo Según la televisión hay que ponerse desarrollante Comprarse el coche más rápido del mundo Un par de operaciones estéticas Y con esto tienes que estar loco para no ser fiel Con esto tienes que estar loco para no ser fiel Con esto tienes que estar loco para no ser fiel De ninguna de ellas, de la naturaleza, de la naturaleza De las montañas, de los poderos No poderás, de la patria, la patria, el próximo de vida Amar con tu amor, que haces dimensión Traeos en tu salón, no te sigas en la estrella Amar con tu amor, que haces dimensión Traeos en tu salón, no te sigas en la estrella No te sigas en la estrella, cauda de la ciudad No te matas de un mundo, que eres divino morir No te matas de un mundo, que eres divino morir No te matas de un mundo, que eres divino morir No te matas de un mundo, que eres divino morir No te matas de un mundo, que eres divino morir No te matas de un mundo, que eres divino morir No te matas de un mundo, que eres divino morir Día tras día trabajando, y yo me pregunto, ¿para qué? Para conseguir al final de año 15 días, 15 tristes días de vacaciones. ¡Pasan ya horas de día! Por la estancia por mirar, en la acción cuartos un día, donde no hay que soñar. El reloj al final o llenando de la tarea, el tic-tac, algo pasado, odiosamente superar. Y cerca monotonía, del agua para caer. Un día es como un día, hoy es lo mismo que ayer. Dice la monotonía, del agua para caer. Un día es como un día, hoy es lo mismo que ayer. Lo mismo que ayer. Lo mismo que ayer. El reloj al final o llenando de la tarea, el tic-tac, algo pasado, odiosamente superar. Un día es como un día, hoy es un día, hoy es lo mismo que ayer. Gracias por ver el video.